La Palabra del Señor Y la casa de tu padre Y ve al país que yo te mostraré Yo haré de ti una gran nación Y te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré al que te maldiga Por ti se bendecirán Todos los pueblos de la tierra Abrán partió como el Señor Se lo había ordenado Y Lot se fue con él Cuando salió de Harán Abrán tenía 75 años Tomó a su esposa Sarai A su sobrino Lot Con todos los bienes que habían adquirido Y todas las personas Que habían reunido en Harán Y se encaminaron Hacia la tierra de Canaán Al llegar a Canaán Abrán recorrió el país Hasta el lugar santo de Siquén Hasta la encina de Moré Y así continúa entonces Este establecimiento De Abrán Pero aquí queridos amigos Lo esencial y lo fundamental Es el llamado Que Dios está haciendo A Abrán A ser un camino Queridos amigos De historia de salvación Este capítulo 12 Del Génesis Es el capítulo Que nos hace iniciar La historia de la salvación Ante la caída Ante el pecado Génesis 3 Ustedes serán como Dios Es decir Queremos ser independientes En una forma egoísta Queremos ser Ante esta situación Miren queridos amigos Lo que el Señor Nos está diciendo Yo Dice el Señor Aquí Les llamo a ustedes Te llamo a ti Abrán Y te daré una descendencia Te daré la tierra Te daré la descendencia Pero que significa eso Queridos amigos Significa Iniciar el pueblo de Dios Ambaegola Pueblo elegido El pueblo elegido Quiere decir Ese pueblo que quiero Abrán Que sea modelo Para todas las otras naciones Vamos a pedir esta gracia Tan importante Para cada uno de nosotros Se lleva Peñan de Yara Yan de Nenoina Peñan de Yara Yan de dejar Tus raíces Dejar las cosas negativas Deja tu tierra Y vete a esa tierra A esa propuesta A ese evangelio A esa buena nueva Que yo te estoy Dando Y ahí entonces Vamos a formar Ese pueblo elegido Opealas Yan de Yara Yara Pidamos esta gracia Dejemos todo lo negativo Escuchemos la voz de Dios Y hagamos que se pueda formar Ese pueblo elegido Para cambiar nuestra nación Para cambiar nuestra familia Que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.